Hola, ¿cómo están? Somos Los Trokers. Estamos muy contentos de compartirles que nos seleccionaron como uno de los mejores conciertos del 2015 por la New York City Jazz Record, que dentro de miles de conciertos que suceden en la Gran Manzana se hayan fijado en el de nosotros, pues nos llena de mucho orgullo. Pues no nos queda más que decirles gracias y seguir trabajando. Y pues tenemos que celebrar, ¿no? Como todo, bueno, mexicanos. Y va a ser el 20 de febrero en el Teatro Diana, presentando el Automóvil Gris. Gracias nuevamente y vamos a seguir llamándole y echándole ganas para tener más logros. Gracias. Buena onda. Sí.